El tema de la legislación sobre la regulación de las marchas y manifestaciones en el Distrito Federal está detenido y obstaculizado por el PRD, aseveró en conferencia de prensa la senadora de la República por Partido Acción Nacional, Gabriela Cuevas Barrón. La legislatura estuvo acompañada por el diputado federal, Jorge Sotomayor, y el diputado local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Federico Doring, quien además es el coordinador de la bancada panista en la Asamblea. La ciudad ha sido rehén y ha sido víctima de marchas, plantones y manifestaciones en las últimas semanas. Si bien ya teníamos una presencia constante en la ciudad, en las últimas semanas se ha acentuado y ha sido esto motivo para que muchos negocios, para que muchas personas estén perdiendo tiempo, estén perdiendo recursos y sin duda no podemos permitir que la ciudad esté secuestrada. Cuevas Barrón aseveró que el PRD no ha dejado avanzar este tema en la Asamblea Legislativa. Porque hemos visto de forma reiterada que el PRD tiene secuestrada la Asamblea Legislativa y no quiere, por ninguna razón, que se legisle el tema de las marchas y manifestaciones. Hoy estamos aquí, primero, para señalar que desde el Congreso de la Unión, diputados y senadores del PAN estaremos respaldando y apoyando todos los esfuerzos que tenga el coordinador Federico Doring, pero además también estaremos impulsando que se haga una legislación desde el Congreso de la Unión. Por su parte, Federico Doring remarcó que el PRD se niega a tocar el tema. La mayoría del PRD se niega sistemáticamente a darle a los capitalinos orden, el gobierno de la ciudad requiere mejores instrumentos para gobernar, el jefe de gobierno necesita el apoyo de una legislación que le permita poner orden con las marchas, no lo tiene, no se lo quiere dar su grupo parlamentario y en esa medida es que lo vamos a proponer para que no seamos rehenes o no vivamos en indefensión los capitalinos y si no lo logra hacer la mayoría del PRD, pues que lo hagan la senadora Cuevas y el diputado Sotomayor en las cámaras federales con las facultades que tiene el Congreso todavía sobre la ciudad. Informo para Nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.